...del almuerzo en el restaurante Fiesta, donde fue sorprendido codo a codo con Óscar López Meneses, el operador de Montesinos, y Javier Ríos, el candidato del fujimorismo al Tribunal Constitucional. Sin embargo, don Agustín Mantilla, emblemático exministro del interior del primer gobierno aprista, permitió que Rosa Vallejos ingrese a su casa, concebiéndole una entrevista exclusiva. En ella Mantilla habla de todo, de López Meneses, de Montesinos, del comando Rodrigo Franco, y por supuesto también del actual gobierno, y además de su ex jefe, el presidente Alan García. Aunque por estos días no ejerza ningún cargo público, lo cierto es que según propia confesión, él mantiene un importante radio de contactos que le hace soñar que algún día, tal vez no muy lejano, las puertas del partido se abran oficialmente para su retorno, y por la puerta grande, veamos. Aparece usted como el padrino, y le pone la música, así al padrino. Vallejos es parte de la fama, ¿no? El terror se convirtió con terror. Solamente le permita decirle que yo cumplí órdenes. ¿Te gustaría usted volver a la política? Sí, yo soy un político. Bueno, en realidad no me he retirado de la política, yo sigo siendo un político. Pero digamos, en el actuar cotidiano, ¿verdad? Sí, me agradaría. Si lo invitan a participar ahí, ¿está usted dispuesto? Sí, estoy dispuesto. ¿No le gustaría escribir en algún momento algunos recuerdos, sus memorias? Lo veo muy difícil. Yo creo que todos los que escriben sus memorias, en algún momento dicen cosas que no son ciertas, y yo prefiero una serie. El tema de las cuentas que le encontraron a usted y a su hermano, y se hablaba de un monto, ¿verdad? De manejo en estas cuentas, de 6 millones de dólares aproximadamente, proveniente de supuestas coimas, ¿verdad? En la compra de armas durante el primer régimen oprista. Es falso, ese monto es un monto absolutamente inflado. Pero usted me habla de un monto inflado, ¿que era menos de 6 millones de dólares o qué? Por supuesto, ¿cuánto era? Una cantidad bastante menor. ¿En el despacho del interior que os confío? Sí, juro. Estos son un poco los recuerdos, ¿no? Mi insignia de congresista de la República, mi insignia de regidor de Pueblo Libre, mi fajín de ministro de la presidencia y ministro del interior. A sus 62 años, Agustín Mantilla Campos, el otrora ministro del interior del primer gobierno aprista, protagonista de un bladivideo de corrupción y expulsado militante del ATRA, escucha las preguntas, reflexiona y contesta calculadamente. Lo que yo quiero evitar son los escándalos. Sabe que sus palabras y su sola aparición provocan una especie de eclipse ensombrecedor en el gobierno. El señor Mantilla no tiene ninguna relación con el partido y menos no tiene ninguna injerencia en los actos del gobierno. Yo estoy dispuesto a trabajar por el país en cualquier momento. No lo voy a convocar al señor Mantilla para que dé asesoramiento o trabaje. Muchos compañeros que vienen a visitarme, vienen delegaciones de provincias para que conversar conmigo, para que yo les explique cuál es mi situación, qué es lo que sucedió. Yo lo hago con mucha claridad y puntualidad y todos se van satisfechos. A continuación, y luego de la indigesta colectiva producida por su reunión en el restaurante Fiesta, esta es la entrevista exclusiva de Reporte Semanal con Agustín Mantilla. Estamos. Una vez que usted aparece, aparecen también fantasmas, ¿no? Todo el mundo corre, se atemoriza. Usted se ha convertido en una especie de cuco de la política. ¿Por qué? Bueno, en efecto, hay algunos problemas, pero son determinados grupos que siempre han insistido en el tema de algo negativo a mi alrededor. Me refiero a la revista Oye, el señor Igarcua, que insistieron mucho en una serie de temas en relación, por ejemplo, que yo tenía cinco mil fusiles guardados, todo eso que resultó siendo algo fantasmal, quedó aclarado. Y sin embargo, lamentablemente, la fama ha continuado. El agraigo del Estado a seis años de pena de los niños en el Estado. Producto de la opinión de grupos opositores en nuestro primer gobierno. También al tema del supuesto grupo paramilitar Rodrigo Franco, en el que también se decía usted era el cabecilla, por ejemplo. Lo formaron en 1986, el APRA, concretamente un ala del APRA que manejaba mantilla en el ministerio interior, para recoger información de inteligencia sobre el sendero luminoso en distintos lugares del país. Y eso lleva 20 años de investigación, 20 años. Cada vez que algún medio de comunicación levanta el tema, se reinicia nuevamente una investigación. Hay una docena de fiscales, la policía, los jueces que han investigado, y nunca han podido encontrar absolutamente nada porque eso era también algo fantasmal. Y Miguel Exevio, por ejemplo, que es uno de los testimonios más recientes que aparecieron, que lo señaló a usted, a Chito Ríos, como parte de esta organización. El comando exigió. A sus enemigos, eliminarlos. Opositorios del gobierno, eliminarlos. El terror, se cometió por terror. Viene 20 años repitiendo lo mismo y viviendo del Estado, porque recibe un sueldo del Estado por ser un testigo de los hechos, y él jamás ha dicho nada concreto. Todo lo que él ha repetido es lo que dice haber escuchado de otros. ¿Qué hacía usted exactamente? La una de inteligencia. La una de inteligencia. Seguimiento, seguimiento de inteligencia. Que después de esa información se procesaba, se verificaba, se capturaba y se manipulaba. ¿Usted escuchó hablar de este grupo paramilitar? Sí, en los medios de comunicación. Nunca se ha podido encontrar absolutamente nada. ¿En el foro interno? ¿Del ministerio? Tampoco, en absoluto. ¿Cabecilla de qué era usted, entonces? Del ministerio interior. ¿De ningún grupo paramilitar? No, en absoluto. No existió en nuestro gobierno ningún grupo paramilitar. Persistente negativa, pese a que la Comisión de la Verdad y Reconciliación afirmó que el autodenominado comando Rodrigo Franco existió como una organización paramilitar y que habría estado dirigido por Agustín Mantilla Campos. El mismo que hoy dice, vive de su jubilación, que evita los paseos a pie por razones de seguridad y que insiste en que la comilona del fiesta en la que estuvo con su hermano Jorge, el operador montesinista Oscar López Meneses, dos miembros del ejército en actividad, que el electo y defenestrado miembro del Tribunal Constitucional, doctor Javier Ríos Castillo, fue tan solo una reunión de amigos. Sugerimos escuchar Entre Líneas. Sí, lamentablemente fue una reunión amical, sin ninguna significación política, sin búsqueda de absolutamente nada negativo. Fui invitado por el señor Oscar López a un almuerzo en el cual iba a conocer a unos amigos y en efecto llegué al almuerzo y estuvimos departiendo con estos amigos y entró un periodista de caretas y nos tomó la foto. Es iluso pensar que en una reunión no se hable de política. Sí, sí, sí se hizo, hablaban de política. Pero por supuesto, por supuesto, y eso no tiene nada de malo, ni era un complot hablar con el doctor Ríos de política. Pero se hablaba de su función, de las posibilidades que había de repente de poder influenciar, en cierta decisión, hecha judicial y sin adelante. El doctor Ríos no estaba considerado en el bolo de los que podían ser elegidos. ¡Muera los corruptos! ¡Muera los corruptos! Ha sido un accidente de vida. Se lo veo en los ojos, lo juro, por mi familia. El hecho de que el electo, ¿verdad?, miembro del Tribunal Constitucional, el señor Oscar López Meneses, miembros del Ejército, y usted hayan coincidido, hace pues crear esta duda, ¿no? ¿Pero por qué? ¿Por qué puede haber dudas en la reunión de amigos o de gente que recién se van a conocer? ¿Qué tienen que ver dos militares con la elección de los miembros del Tribunal Constitucional? ¿Qué tiene que ver Oscar López? ¿Y qué tenía yo que ver en este tema, en ese momento? Absolutamente nada. Lo que se cuestionó entonces es el señor Agustín Mantilla, que tuvo, que apareció, digamos, en un video con Montesinos, ¿no? El señor Oscar López Meneses, operador de Montesinos. Entonces, por ahí viene, si se quiere, ¿verdad? Esa suspicacia. Sí, pero son temas diferentes. Yo con el señor Oscar López nos hemos conocido en la cárcel, allí nos hemos hecho amigos, yo no lo he conocido como operador de Montesinos, ni creo que sea en este momento operador de nadie. Algunos dicen que es una estrategia del propio Agustín Mantilla para estar en la palestra. ¿Cierto o falso? No, absolutamente falso. ¿Ha vuelto a ver usted a Oscar López Meneses? Sí, lo he vuelto a ver. Después de la reunión y en el restaurante fiesta. No sé por qué, porque estoy ahorita con Agustín. ¿Agustín? Sí, Mantilla, estamos... ¿Quién? Mándale mis saludos. Ah, ya, ojalá le digo. Ese es al p***o. Ahorita entran a la comparación, le hagan una pata en el c***o. Entran al c***o, madre, vas a ver que voy a entrar, ¿no? Y entramos con fuerza. P***o, ahí tengo buenos amigos, señor. Agustín también es amigo, ¿eh? Sí, yo sé que es amigo. Agustín Robén, Robén puede ser... Inmínta, ¿verdad? No, 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 eso lo voy a hacer. No va a hacer. ¿Por qué? Porque no, yo lo compasé con Agustín, eso. No conozco por qué Oscar López haya manifestado, así en todo caso habría que preguntarle a él. Nunca le comentó a usted esto, ¿eh? No, no, no. ¿Cuál es el poder de Agustín Mantilla en este momento? Yo tengo muchos amigos, he hecho muchos amigos a lo largo de mi vida, y creo que la amistad que está por encima de la política, inclusive, es lo que nos permite tener alguna forma de acercarnos a gente con poder por razones amicales. Por ejemplo, ¿quiénes son sus amigos en este momento? Oiga, usted, si yo digo ¿quiénes son mis amigos seguramente van a ser criticados por decir eso. ¿Tiene también muchos detractores? Mis detractores sobre todo están en los grupos de la política extremos, ¿no? La izquierda extrema y algunos de este caballeros de la derecha extrema. ¿Y tiene influencias usted en el actual gobierno de don Agustín Mantilla? Directas, no. Amicales, sí. Se habla de los hombres de Agustín Mantilla, la gente que tiene influencia a través de Agustín Mantilla. ¿Esto tiene asidero? Son mis amigos. ¿Con poder? Tengo muchos amigos. ¿Con influencia? ¿Y por qué no? ¿En el actual gobierno? ¿Por qué no? Perteneciente a la logia de los mazones, Agustín Mantilla vive con su madre y sus hermanos en Pueblo Libre desde hace 55 años y está permanentemente resguardado por un grupo de compañeros que así los llama que lo atienden y resguardan. Yo no he tenido ni tengo seguridad policial. Me tomaron fotos con policías que querían tomarse fotos conmigo. Que me... Se encontraron conmigo y que pidieron hacerlo. Yo no puedo negar. ¿Es usted aprista? Yo sigo siendo aprista y moriré aprista. ¿Pese a que fue expulsado? Bueno, he sido expulsado del partido pero no se me puede expulsar como seguidor de las ideas de ahí de la torre. A los 28 años de la muerte de Víctor Raúl Ayadela Torre fundador y líder del partido aprista Agustín Mantilla Campos habla sobre su controvertida presencia en la escena pública sobre sus días de cárcel y su encuentro con Vladimiro Montesinos. Esto en la segunda parte de esta entrevista exclusiva de Reporte Semanal. Report Manal La infame biblioteca de Vladimiro Montesinos y Alberto Fujimori guarda para la posteridad el video en el que Agustín Mantilla recibe 30 mil dólares de manos del ex asesor. Hoy el conspicuo lideraprista no muestra remordimiento alguno. Dice más bien que sólo obedecía órdenes y recordó en esta segunda parte de la entrevista de Rosa Vallejos sus épocas de secretario personal de Alan García. Yo he estado seis años y medio preso. Es duro estar preso. Es duro estar lejos de su familia, estar lejos de su hogar. Pero yo he estado formado también en las adversidades. Mi padre también estuvo preso durante el gobierno de Odría. ¿Cómo era la celda donde usted estuvo? Bueno, muy pequeña. Yo compartía la celda con otro interno que es una celda de dos metros por tres en la cual estaban las dos camas y un pequeño mueble de madera en el cual podíamos poner nuestras cosas. ¿Y qué actividades realizaba por el tema de los beneficios? Bueno, yo he trabajado en tarjetería, confeccionaba tarjetas que las obsequiaba a mis visitas, a mis familiares porque... ¿Pintaba usted? Pintadas, pintadas. ¿Quién lo visitaba además de su familia? Bueno, cientos de compañeros del partido y amigos. ¿Pasaba mucha gente por ahí? Sí, sí, sí. Yo semanalmente tenía un aproximado de 70 visitas. ¿Qué enseña la cárcel? Enseña serenidad, prudencia, tranquilidad. Por lo menos eso es lo que me sucedió a mí. Sobre el video que lo llevó a la cárcel, el mismo en que apareció recibiendo 30 mil dólares de manos del ex asesor Vladimiro Montesinos a cambio de apoyar al régimen de Fujimori, refiere. Ese recordar ¿qué le suscita a usted en este momento? Bueno, un gran dolor porque... no porque yo haya ido preso, sino porque creó dudas iniciales entre mis compañeros que felizmente han ido aclarándose posteriormente. Se me permite decirle que yo cumplí órdenes y que acepto las consecuencias. ¿Se reafirma en eso? Por supuesto, por supuesto. Yo, este, me reafirmo y asumo toda la responsabilidad de lo que pasó. ¿Usted ha cumplido órdenes? ¿De quién o de quiénes? De mi conciencia. De mi conciencia. ¿Y esa conciencia va a guardar silencio? Bueno, es mi conciencia. La guardaré hasta que yo, como decimos en el partido, sea polvo en Viaje a las Estrellas. ¿Se ha sentido usted defraudado en algún momento? No. No. No me siento defraudado. Entiendo. Comprendo. Acepto. ¿Y calla? Continúo. Me ha tocado el honor de estar preso. Repito que la intención que tuve por los hechos que sucedieron no fue mala. Fue positiva, fue buena. Lamentablemente los resultados fueron negativos. Bueno, he pagado por ese error. ¿Cuál era la intención? En ese momento resolver los problemas del partido. ¿Y cuáles eran los problemas del partido? Bueno, los problemas eran económicos para poder desarrollar la campaña. ¿Y cuando usted fue, tenía conocimiento alguien más de que iba a ir? No. Ya lo he dicho. Nadie sabía nada. Solamente yo sabía. ¿Se inmoló usted? No. Cumplí con mi deber. Son las circunstancias, son los momentos de la vida que uno debe afrontar. No obstante, las reiteradas apariciones de Agustín Mantilla junto a partidarios apresas en eventos públicos y privados, así como sus declaraciones propaladas en video, despiertan sospechas y cuestionamientos respecto a cuál es realmente el poder de Mantilla Campos en la actualidad. El presidente ha señalado que esto durará una primera etapa que espero sea lo más corto posible y creo que podrá ser de uno a año y medio a lo más y que después la presencia del partido será realmente mayor. Estas palabras se tomaron como si usted tuviera el suficiente poder para decidir en qué momento los apretas debían entrar al gobierno. No, 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 no. La idea era de que por sentido común los apristas le correspondían formar parte del gobierno. Esa es una opinión, digamos. Pero por supuesto, es un deseo además. ¿Cómo es su relación con Mercedes Cabanillas? Bueno, no hemos conversado con ella en estos últimos tiempos, pero nuestra relación antaño siempre fue buena. ¿Con Jorge del Castillo? También fue buena hasta que me sucedió esta desgracia. ¿No han vuelto a hablar? No, no. ¿Con Mauricio Mulder? Tampoco hemos conversado, pero nuestra relación siempre fue también muy buena. Yo lo conozco a él de muy joven. ¿Con el presidente Alan García en algún momento se ha dado algún tipo de acercamiento, por lo menos de saludo? No, no había oportunidad de encontrarnos. Yo no he podido hacerlo durante cuatro años y medio, pero seguramente en algún momento nos encontraremos, yo lo saludaré al presidente de la República. Usted ha sido secretario personal, ¿verdad? del doctor Alan García. Secretario particular, como decía el cargo. Secretario particular. ¿Qué recuerdos tiene de esa época? Bueno, hermosos recuerdos. Yo he aprendido mucho al lado de él. Aprendí a conocer un poco a la gente. Aprendí la prudencia necesaria para actuar, la necesidad de razonar siempre antes de tomar una decisión. ¿Le gustaría a usted volver al partido aprista? Por supuesto, es la ilusión de mi vida. yo he sido toda la vida aprista desde joven, repito, y espero algún día volver al partido. ¿Qué haría falta para que usted regresara al partido? Bueno, una decisión de la Dirección Nacional. Es usted asustina Tilla en los que se cargó. Así es, así es. Jorge Benavides. ¿Y tú ríos cuando me caí? ¿Qué sentiste? Bueno, a mí de un ataque. ¿Un ataque de nervio? No, no, de risa. ¡Concha! ¡Ah! Lo he hablado telefónicamente con él y lo he felicitado porque creo que es un excelente artista. Parece usted como el padrino y le pone la música, ¿sí? Bueno, es parte de la fama, ¿no? Pero... bienvenidos muchachos a la última cena. Muchas gracias por estos minutos. No, gracias a ustedes. Muchas gracias. Muy amables, muy amables. Muy amables. No se mueven a repetir.